¡Fanarquista! Viviendo Coca-Cola Falaquista ha venido a razonar Abandona en la truneta de la historia Fortuna, vicio, virtud y libertad Anclados al humor del bajo vientre Desdites lo que haces la que dice tu señor Y afrontas las desdichas de tus actos Sin miedo y al lado a la cazaba de tu voz Y ya no moverás un dedo, no tienes nada que decir Una vez que todo ha sido, una vez que todo fue Y ya no moverás un dedo, no tienes nada que ofrecer Te anularon con dinero y ahora esperas la vejez Y ya no moverás un dedo, no tienes nada que decir Una vez que todo ha sido, una vez que todo fue Y ya no moverás un dedo, no tienes nada que ofrecer Te anularon con dinero y ahora esperas la vejez Y ya no moverás un dedo, no tienes nada que decir Procurada ya la tierra del Estado Que atesora el millonario y su turrón Protegida por demócratas y el amo O orgulloso, satisfecho, campechano y tratador Si no alcanzas con tu flecha el objetivo Porque el arco que te dieron fracasó Aptándolo más lejos y más alto Clavarás con este largo al ofresor Y ya no moverás un dedo, no tienes nada que ofrecer Una vez que todo ha sido, una vez que todo fue Y ya no moverás un dedo, no tienes nada que ofrecer Te anularon con dinero y ahora esperas la vejez Y ya no moverás un dedo, no tienes nada que ofrecer Te anularon con dinero y ahora esperas la vejez Y ya no moverás un dedo, no tienes nada que ofrecer